Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafa, con Karen, con Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana para ofrecerles un programa muy diverso. En efecto, mi querida Laura, mi querida Karen, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Entre otros temas, la inscripción en la memoria del mundo por parte de la UNESCO, delegado de Sor Juana Inés de la Cruz y también un tema referente a la ciencia. Así es, Rafael. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues hoy les voy a platicar de la tabla periódica monumental que exhibe la Facultad de Química de la UNAM y que conmemora, a su vez, el año internacional de esta herramienta fundamental para los químicos. ¿Y Laura? Bueno, también estará aquí en el estudio Arturo Saucedo, quien es experto en política cultural, para platicarnos acerca de los apoyos fiscales a las empresas que participan en la producción cultural de este país. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a platicar acerca de un asunto que ya ayer comentábamos en torno a la libertad de expresión y que además a esto se le une otro factor que es el tema de género. Se trata del Informe Regional para América Latina y el Caribe sobre la libertad de expresión de la UNESCO que revela que el 86% de las mujeres que elaboran en el ámbito de la comunicación sufrieron, han sufrido algún tipo de acoso en su lugar de trabajo. Y al respecto, se organizó una mesa de reflexión en la Escuela de Periodismo Carlos Septiembre. Un gran tema, vamos a verlo. Hace ya 19 años sufrí uno de los peores crímenes que pueda afrontar una mujer, que es la violencia sexual. Y lo sufrí en medio de mi trabajo periodístico, investigando a una red de tráfico, de armamento y de personas. 73% de los puestos altos en los medios en todo el mundo son ocupados por hombres. Las mujeres mayores de 34 años tienen mucha menor representación como conductoras o presentadoras de televisión que los hombres. 86% de las mujeres periodistas en todo el mundo han manifestado sufrir acoso en sus trabajos. Estos son solo algunos de los datos que hoy dieron a conocer Belén Sanzluque, representante de ONU Mujeres en México, y Frédéric Bacharón, de la UNESCO, también en nuestro país. Pero si esto fuera poco, la periodista colombiana Ginette Bedoya Lima puso el dedo en la llaga en una realidad de la que nadie quiere hablar. La violencia sexual que se ejerce contra las periodistas en el ejercicio de su trabajo y cómo los medios estamos cubriendo esos temas. Solamente cuando estuve de ese otro lado, cuando tuve que afrontar el secuestro, cuando tuve una pistola 9 milímetros en mi cabeza cargándose cada cinco minutos y sabía que me iba a morir, fue que realmente tuve conciencia de cuál era mi papel como periodista. Lo primero que me ocurre es encontrarme con mis colegas cuando estoy en la clínica, en el hospital a donde me llevan, y lo primero que hacen ellos o uno de ellos es pedirme que les regale una declaración antes de preguntarme cómo estoy, si quiero hablar con mi madre, si necesito algo, si necesito ropa, porque a mí me dejaron desnuda tirada en una carretera. Sentí mucho asco del periodismo que estaba haciendo mi colega, pero sobre todo mucho asco del periodismo que había hecho yo hasta ese momento. Ginette, que hasta entonces había escuchado y creía firmemente en que el periodista no debe ser activista, cambió radicalmente su opinión. Inició una campaña que se llama No es hora de callar, que ayuda a visibilizar la violencia sexual contra las mujeres y cómo la cubren los medios. Nos cuestionamos si cuando las mujeres generan los contenidos tienen una mirada diferente, sobre todo en temas de violencia. Yo les puedo decir desde mi experiencia que sí. Porque la violencia nos puede tocar a todos y a todas. Los hombres también sufren violencia sexual. Los hombres también sufren amenaza y sufren persecución. Pero el daño, la afectación para las mujeres, indudablemente es 20 veces más impactante que para un hombre. Porque si yo no hubiera sido Ginette Bedoya, sino Pedro Pérez, me pegan un tiro. El sicario me dispara a la cabeza y me mata. Pero como era Ginette Bedoya, me torturaron por largas horas y me violaron masivamente. Después de la violación, Ginette se quiso suicidar. Pasaron nueve años para que entendiera cuál tendría que ser su camino. Descubrí que además de periodista, era activista. Y muchas veces me han criticado por eso, porque dicen que el periodismo y el activismo no son compatibles. Para el periodista mexicano, Mael Vallejo, si bien la violencia contra las mujeres periodistas entre las nuevas generaciones en nuestro país ha disminuido, porque ya hay más conciencia al respecto, todavía es un lastre contra el cual hay que pelear. Con información de Irma Gallo, Noticias 22. Y bueno, pues el tema de género se extiende en muchos sentidos. Karen Rafa, muy recientemente, el año pasado, hubo un punto culminante del movimiento Me Too, en el cual se hablaba de las mujeres en el medio cinematográfico que habían sido acosadas por un personaje en particular, Harry Weinstein, y después esto se extendió a una gran cantidad de figuras del medio cinematográfico en Estados Unidos, se discutió de eso en Europa, en México también tuvo repercusiones importantes. Y es un tema de discusión en el cine, en el medio audiovisual, prácticamente en cualquier medio, ¿no? En efecto, pero no solo afuera, sino también en el esfuerzo que se está haciendo desde la realización para concientizar a la población al respecto. Y es un tema que muchas veces, si se está afuera, se puede salir un poco de las manos. Y ahí está el caso de Woody Allen, como un ejemplo, que fue juzgado, salió la sentencia a su favor, que no hubo tal acoso, y no obstante, sigue siendo señalado por la sociedad norteamericana y, por supuesto, por los papás de la niña en cuestión. Entonces, niña, ahora ya una mujer, ¿no? No hay que dejar de lado estas circunstancias, la impunidad, la indiferencia, la cultura machista, que nos siguen permitiendo, lamentablemente, este contexto, ¿no? En el que aún no se alcanza una equidad de género, porque es evidente, no solo porque las cifras lo dicen, porque hay muchos testimonios al respecto. Entonces, es importante poner el foco en esta reflexión, ¿no? Sobre todo, también para cuestionarnos como sociedad, ¿qué estamos haciendo al respecto? Hombres y mujeres. Y en el ámbito cinematográfico, esto es lo que pasa. Altrafílmica prepara el primer encuentro de mujeres en el cine con perspectiva de género, que se realizará del 11 al 15 de marzo. Había una necesidad de un espacio de hablar sobre la situación que han tenido que enfrentar las mujeres en el medio cinematográfico y audiovisual, ¿no? Es decir, todas o la gran mayoría tiene algo que contar sobre sus experiencias no solo en la parte académica, sino ya laboral, sobre todo, ¿no? En ciertos espacios, ciertos departamentos que son más técnicos, por ejemplo. En total se realizarán cinco mesas de discusión y seis talleres, entre los que destaca Filmando No Acosando, taller para mejorar las dinámicas laborales en una filmación impartido por la asociación Mujeres Lab. En todos los medios existen, ¿no? Pero ahorita estamos hablando del cine y medios audiovisuales, y qué significa, ¿no? Y cómo lo han enfrentado, cómo lo han solucionado, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer, como dar a conocer esto, ¿no? Estas cosas de pronto hasta injustas que han tenido que pasar, ¿no? Ceder créditos, cargar cables para poderse ganar un lugar, ¿no? En fin, cosas desde simpáticas hasta no tan simpáticas, ¿no? Alrededor de 30 ponentes se darán cita en este encuentro. Destaca Laura Salas, directora y guionista, Jacaranda Correa, periodista y documentalista, Flavia Martínez, cinematógrafa, y Brenda Medina, directora general de Escribe Cine. Las actividades se realizarán en los estudios Churubusco, en el nuevo edificio del INCINE y en las oficinas de Altrafilmica. Las mesas no tienen ningún costo y el precio de los talleres varía según el número de sesiones. Las actividades están abiertas a todo público y pueden consultar los detalles en su página de Facebook, Altrafilmica MX. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí está, Rafael, darle espacio a estas mujeres que realizan cine, ¿no? Y que también reflexionan al respecto de los acosos que se pueden padecer en un ambiente como este. Y también replantearnos lo que implica hablar de cine de género, como hablar de literatura de género, y también empezar a borrar como parte de esta equidad esas líneas, esas fronteras divisorias, Laura. Efectivamente. Yo creo que es un tema que vamos a seguir abordando. Permanentemente estaremos platicando acerca de estos asuntos y hablándolo, generando discusión. Se están dando fenómenos muy, muy interesantes en el ámbito, por ejemplo, concretamente decíamos de la cultura del cine, también de los deportes. Los temas de género son, digamos, el asunto de punta que hay que discutir. Y, bueno, hablando de cine en un ámbito completamente diferente, Rafa, Karen, amigos de Noticias 22, qué gusto saber que Alejandro González Iñárritu va a presidir el jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes, que es el festival número 72. Se va a realizar a mediados de mayo, creo que del 14 al 20, por ahí de mayo. Y, bueno, pues es la primera vez que ocurre esto para alguien que, de algún modo, despuntó con Amores Perros en ese festival. Entonces, bueno, pues ahí va a estar este mexicano, de algún modo, es una presencia importante también que pone los ojos en nuestro país. Haciendo Radio comenzó. Sí. ¿Y a dónde ha llegado? Lo escuchábamos hace 20, 30 años en la W y ahora es impresionante seguir su trayectoria, no solo de él, ya lo platicamos la semana pasada de Cuarón, pero también veíamos a ella del Toro y a Lubezki haciendo este camino, allanando precisamente la brecha, no solo de esa generación, sino de las futuras que vienen haciendo cine, muy buen cine en México. 14 al 25 de mayo, ya acabo de ver aquí, lo tenía apuntado. Y, bueno, pues ahí está este comentario y vamos a platicar de un asunto que tiene que ver con el resguardo del patrimonio documental que tiene la Universidad del Claustro de Sor Juana en torno a la vida, a la obra de la llamada décima musa y que ha sido ya nombrado este acervo, Memoria del Mundo. La UNESCO reconoció como Memoria del Mundo de México la colección de impresos de Sor Juana que resguarda la Universidad del Claustro de Sor Juana. Este acervo da cuenta de su diversidad, modernidad y permanencia de su obra como patrimonio cultural y documental. Para nosotros es un increíble reconocimiento, vamos por más porque queremos que sea patrimonio también regional de Iberoamérica y luego queremos que sea reconocido como patrimonio del mundo, patrimonio documental. Para eso, por supuesto, tenemos que ir incrementando nuestro acervo, contar con más documentos originales de la época, en fin. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO se estableció en 1992. La entrega del reconocimiento a la Universidad del Claustro de Sor Juana se realizará el 3 de marzo en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Son desde tesis y lo más importante son la adquisición de los tres ejemplares sobre la obra de Sor Juana que vamos a presentar próximamente, ya los terminaron de restaurar. Son libros, las ediciones de 1700, 1701 y 1709 que se fueron publicadas en España y que, bueno, recuperamos esa obra y ya las restauramos. Digamos, sería la parte más importante del acervo, pero tenemos, contamos con un acervo de Sor Juana, sobre Sor Juana, muy, muy importante. referencias de autores del siglo XIX, XVIII, lo de Amado Nervo, tenemos primeras ediciones sobre Sor Juana del siglo XIX, del XX, en fin, y este trabajo de investigación que estamos haciendo para identificar de todos los archivos y bibliotecas del mundo dónde se encuentran qué documentos. Este anuncio se dio a conocer justo el 24 de febrero, el mismo día en el que hace 350 años la novicia Juana Ramírez profesó en el convento de San Jerónimo. Para celebrar y reconocer ese momento se presentó una obra de teatro. El montaje, dedicado a Carlos Arriaga Alarit, fue realizado a partir de una investigación a cargo de Sara Pot, Manuel Ramos, Daniel de Lira y Carmen López Portillo. La dramaturgia fue realizada por Roxana Elbrit Thomas. La idea de hacer una réplica de la ceremonia solemne de la profesión de fe de Sor Juana salió, nació el año pasado, ¿no? Y dijimos, sí, vamos a hacer una puesta en escena. Claro, pero empiezan a nacer las preguntas, es decir, ¿en dónde se llevó a cabo? ¿cómo venía vestida Sor Juana? ¿Quién la acompañó? ¿Cómo se llamaba el padre, el sacerdote que hizo la profesión de fe? ¿Hubo música? ¿Hubo flores? ¿Hubo algún convivio? ¿La familia la acompañó? ¿Vino su mamá? ¿Cómo se llamaban las monjas? ¿Cuántas monjas había en el convento? Y entonces, bueno, se trata justamente de valorar por qué vale la pena hacer un rito así, por qué vale la pena recordar, cuál es la importancia de la memoria, qué sentido tiene volver a poner sobre la mesa la vida de una persona que, según yo, sigue marcando la vida de nosotras, ¿no? De nosotros, de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de su pensamiento? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y una triste noticia, antes de la pausa, enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos del diplomático y promotor cultural mexicano Jaime García Amaral, fallecido el día de ayer y quien fuera embajador de México en Turquía y Líbano, un importante personaje de la diplomacia mexicana, vaya pues desde aquí un recuerdo y un abrazo fraterno a quienes pudieron y pudimos convivir. con él. Y con esto, Karen. Con esta información, Rafael, nos vamos a una breve pausa y regresamos para platicar de los incentivos fiscales para el arte y la cultura. Qué gusto recibir, darle la bienvenida al experto en política cultural Arturo Saucedo para platicar acerca de un asunto importantísimo porque desde que se crearon los estímulos fiscales para la creación cultural, primero, en el caso del cine, el Eficine, luego después, el teatro dijo, bueno, nosotros, ¿por qué no? Efi Teatro y posteriormente Efi Artes que ya incluía otras manifestaciones, la danza, en fin, como cualquier programa, Arturo, yo creo que puede tener puntos positivos, puede tener puntos criticables, los creadores lo aplaudieron en su momento y finalmente también ha habido críticas que si no se terminaron de ejercer ciertos recursos, que si a lo mejor los grupos que elegían los proyectos no tenían la suficiente cantidad o de productores de teatro o de productores de cine, en fin, con todas estas condiciones me gustaría que me dieras tu punto de vista a partir del gran revuelo que despertó la declaración del presidente López Obrador en torno a que ya no van a ser las cosas como estaban haciendo antes en torno a estos estímulos fiscales que después fue comentada por Secretaría de Cultura y por Hacienda que se va a seguir apoyando las finanzas van a seguir estando digamos dentro de que además es una normatividad claro no es no es nada más una es una no sé si sea una conquista o como lo veas tú si es una conquista mira el asunto es que yo separaría dos cosas muy importantes uno la evasión fiscal es un delito en México y en todo el mundo entonces nadie que es un evasor fiscal tiene derecho a ningún tipo de estímulo ni de incentivo entonces en eso estamos de acuerdo con la declaración del señor presidente y no podemos estar en desacuerdo sin embargo en la medida en que tú como contribuyente tienes una serie de derechos desde la constitución es el hecho de que tienes una serie de deducciones fiscales y de estímulos fiscales si es una conquista como tú dices pero lo que hemos logrado hasta este momento son incentivos fiscales porque porque lo que tú tienes por ejemplo entre todo lo que se entre el EFIARTES el EFITEATRO y el EFICINE no llega a los 800 millones en un universo del presupuesto que son 6 billones 350 mil millones el 1% serían 63 mil 500 millones o sea la cantidad realmente es muy pequeña una de las cosas que comentaba el presidente decía ese dinero nunca entró a las arcas o sea no estuvo en las arcas no sé si haya antecedentes aparte de críticas que las tenemos creo que bastante bien ubicadas sobre estos asuntos de que si no se entregó a tiempo que si tardaron mucho en tomar la decisión de empresas que hayan utilizado esta posibilidad de no sé si llamarle deducción fiscal pero utilizar ese dinero que tendría que ser dado al gobierno como impuesto y que una parte porque además no es todo es un porcentaje mínimo pequeño porque me parece que es un 10% no sé si se ha modificado pero hasta hasta cierta cantidad en el caso eso creo que son 20 millones de pesos ¿no? en el caso de cine en fin se puede dar el caso de evasión fiscal o de mal manejo de los recursos ¿ha habido casos? pero mira la evasión fiscal es una responsabilidad del SAT y de la Secretaría de Hacienda ellos en cualquier mecanismo que haya para un evasión fiscal tienen que atacarlo y la evasión fiscal se da en muchos rubros no en la cultura es decir la cultura es un universo tan pequeño de 800 millones frente al universo de 6 billones 350 mil millones que en realidad no puedes decir que algún evasión fiscal esté interesado en evadir a través de la cultura porque en realidad no es nada efectivamente o sea decir bueno yo voy a digamos decir que ya pagué impuestos porque apoyé tal proyecto cultural tendría que primero declarar primero pagarlo primero pagarlo y hacer una declaración así es y luego exige una devolución de impuestos que está revisada por el SAT si es legal y la ley federal de presupuestos y responsabilidades en daria establece cuáles son los mecanismos bajo los cuales se otorgan los estímulos fiscales y los incentivos fiscales entonces ellos aplican la ley en dado caso que el contribuyente mienta pues entonces hay una serie de mecanismos penales para que ese contribuyente pague lo que tiene que pagar con una serie de impuestos e intereses adicionales y hasta la cárcel entonces pues la cultura no es precisamente el vehículo de la evasión fiscal y si lo hubiera la autoridad siempre tiene la facultad para atacar la evasión siempre entonces no ese es el tema en realidad yo creo que el gran tema es uno lograr sí un universo de estímulos fiscales porque el universo estímulos fiscales es un área económica existe en todo el mundo es decir no es algo privativo de México y no es el cine en Francia en gran medida tiene que ver con eso la producción importante que hay cinematográfica en España en Inglaterra es decir hay países que no tienen un presupuesto de cultura pero tienen mecanismos de financiamiento vía este vía estímulos fiscales como el Reino Unido entonces lo que lo que lo que es es que tú ya tienes una una posibilidad de recuperar de parte de los impuestos y de financiar tus productos a través de impuestos pero la magia que tienen es los estímulos fiscales es que tú de todas maneras cada que cada que financias una película sigues pagando IVA sigues pagando ISR entonces quiere decir que se multiplican los IVAs y los ISR y el y el y el Estado recauda más dinero es decir aparte de que incrementas el Producto Interno Bruto logras una mayor recaudación es bueno para el Estado tener estímulos fiscales es decir si alguien da una cantidad de dinero que hubiese pagado al Estado por motivo de impuestos y se va a una película en esa película se van a comprar escenografías y todo eso va a pagar IVA y el ISR ok tú nos trajiste Arturo una tabla que nos gustaría poder ver para que tengamos una idea un poquito más clara de qué es lo que ocurre en otros países a ver vamos a leerla el país viene en primera parte después viene impuesto al ingreso impuesto al consumo y los subsidios puedes explicarnos qué es lo que ocurre para no tener que leer cada uno de los países cuál es la diferencia entre lo que ocurre en Italia Francia Reino Unido los países latinoamericanos cada uno de estos países tiene una estrategia para el financiamiento de la cultura y en ese sentido lo que tú ves es que el Reino Unido considera que los fondos de ayuda y el impuesto al consumo son más importantes que tener un presupuesto para la cultura por ejemplo la BBC tiene un impuesto que cada pantalla que hay en el Reino Unido y cada pantalla de hotel entonces genera prendas la pantalla o no prendas la televisión o no pagas eso va directamente a la BBC y son miles de millones con los cuales la BBC financia esas series maravillosas y es una de las industrias culturales más importantes del mundo bueno en Francia el Canal Plus por ejemplo Canal Plus también financia que es un canal que tiene mucha audiencia que es de paga y que es privado y financia la producción de películas entonces eso hace que también haya una producción importante de películas y genera además áreas económicas las llamadas industrias culturales o las sociedades de servicios en el mundo actual una empresa como Disney es una empresa de industria cultural que vale más que cualquier industria digamos manufacturera entonces es la magia que tienen estos nichos que México no ha desarrollado y que tendrá que desarrollarlo tenemos enfrente la competencia con el T-MEC con el tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá en donde una sola una sola película Disney representa una inversión de 80 millones de dólares entonces estás hablando de un universo que no conocemos nosotros son 1.600 millones de pesos una película ahora Arturo entonces tú cómo verías el futuro de estos estímulos fiscales que se tendría que incrementar quizá las áreas en las cuales se pueden aplicar porque hay muchas otras que no están contempladas o tendría que permitirse que las empresas estos estímulos fiscales no abarcaran solamente una pequeña parte sino una mayor parte de los impuestos yo espero que bueno los comentarios que se hizo por parte de Hacienda y los hayamos entendido bien te voy a contar una anécdota cuando se aprobó el 226 que es el origen de todo esto fue un parche que ahora es 189 exacto fue un parche porque no existía el principio constitucional de los derechos culturales y el acceso a la cultura fue un parche que se hizo cuando entramos a la negociación con la comisión de Hacienda la presidía Molinaro de Hacitas de repente dijeron no es que el cine es un gran negocio no tiene por qué aprobarse esto y de repente dijeron los mismos diputados y Javier Corral ya era senador llegaron y dijeron a ver nosotros habíamos estado en la sesión habían aprobado cientos de miles de millones de estímulos fiscales a las empresas super inmensamente ricas de este país entonces decían oigan no les parece ridículo que no quieran aprobar 500 millones de pesos para el cine después de lo que acabamos de escuchar de cientos de miles de millones que se dan de estímulos fiscales pues es que es absurdo ¿no? ahora ese parche que sigue siendo el EFIART son parches no son realmente estímulos fiscales el estímulo fiscal se calcula sobre una reforma fiscal y esa reforma fiscal podría representar solamente el 1% del presupuesto es decir 63 mil 500 millones de pesos eso es una gran alternativa para la cultura ¿por qué? entendemos que el presupuesto de la cultura que es de 12 mil 300 millones ya no da el presupuesto para más sin embargo un estímulo fiscal tendría que financiar empresas culturales como el canal 22 como el cine y en ese sentido es una gran alternativa o sea digamos ante toda esta pobreza de la que tú has hablado tan ampliamente este de pauperamiento del medio cultural mexicano es una buena opción es la gran alternativa es la gran alternativa la cultura aporta según el INEGI el 3.2% del PIB con una reforma fiscal de esta naturaleza podría llegar al 7 o al 9% de aportación al PIB es una gran alternativa para la economía de México genera riqueza genera desarrollo genera empresas productivas y genera además financiamiento para las instituciones culturales entonces yo creo que es un grave error no ir a la discusión sobre verdaderos estímulos fiscales para la cultura y que además entendamos que esa riqueza que tenemos en patrimonio cultural en zonas turísticas y demás se debe convertir también en riqueza económica se puede traducir en riqueza económica no tenemos industria no tenemos una industria del cine realmente no la tenemos como industria tenemos esa riqueza y esos nichos porque la gente acude al cine, al teatro hay que transformar eso y capitalizarlo que bueno sería un poco la idea dar las condiciones para que eso se convierta en industrias culturales y las industrias culturales tengan la base de estímulos fiscales que se necesita evidentemente de acuerdo a la ley sin evasión fiscal y con una recaudación y con una vigilancia como cualquier otro programa cultural y esas recaudaciones son inmediatas ¿por qué? porque van sobre el producto porque van sobre el consumo y porque tú no puedes salir con una película si no has pagado impuestos Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender cómo funciona este asunto y la importancia que ha tenido esta política trascendentes reflexiones Arturo, muchísimas gracias ¿dónde te leemos? ¿dónde te seguimos? ¿para qué? porque finalmente ya al escucharte hablar seguramente habrá mucha gente interesada en seguir estas reflexiones bueno pues he publicado en periódicos en diferentes medios tengo una comunidad que se llama ley de cultura y derechos culturales que evidentemente está abierta al público en el Facebook donde discutimos todos estos temas y pues todo lo que todo lo que publico es conocido ampliamente y esta propuesta esperemos que la Cámara de Diputados reciba esta propuesta y la segunda que es que las instituciones culturales puedan disponer de sus autogenerados porque es lamentable que tienen productos que venden lo mandan a la Tesorería de la Federación y ya no regresa el dinero ¿no? que es el ejemplo que decías de la BBC de Londres ¿no? es un dinero directo para la producción misma de lo que se está tomando ese recurso y conscientes de la importancia que tiene la cultura y la educación en cualquier país en cualquier desarrollo de civilizaciones muchísimas gracias que se reciba esta propuesta que es fundamental para las instituciones culturales en México y para México es la gran alternativa económica ahí está ya lo escucharon aquí en Noticias 22 vamos a seguir hablando de cultura Rafael porque la industria editorial mexicana y la comisión de cultura de la Cámara de Diputados se reunieron para exponer sus ideas y propuestas en torno al libro y la lectura vamos a ver esta mañana en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana CANIEM se ha celebrado el primer foro de políticas públicas de la red del libro donde estuvo presente Sergio Mayer quien está al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados Mayer aseguró que dicha comisión ya ha tenido varios encuentros con creadores escritores distribuidores y otras personas en la cadena del libro porque es un tema prioritario ahora Carlos Anaya presidente de la CANIEM hizo la invitación para participar en la inauguración al foro del cual se buscan propuestas que tome la comisión para impulsar mejoras en la red del libro por primera vez en muchos años hay un diálogo entre la industria editorial y las comisiones de cultura un diálogo abierto un diálogo propositivo con la intención de construir son muchos temas es cierto esto es bueno en principio presentarlos y a partir de eso ir viéndolos cómo cómo los vamos a ir construyendo cómo vamos integrándolo tener precios bajos de los libros no asegura una mejor distribución en todo el país y precios bajos y una mejor distribución tampoco asegura más y mejores lectores de qué manera se articulará una política que requiere de una estrategia nacional es un plan y una estrategia que a través del fondo de cultura y que también la secretaría de cultura está trabajando en ese tema y que estamos convencidos que tenemos que trabajar todos de la mano precisamente por eso el tema de tasa cero si nosotros logramos que que se entienda que el libro no es no es un objeto como cualquier otro como y ponen el ejemplo como si fuera una salchicha como si fuera un zapato que usas y tiras un libro es es un tema especial que transforma vidas y que tiene continuidad no es nada más un producto más las reflexiones y conferencias resultado del primer foro sobre políticas públicas de la red del libro se sumará al trabajo previo para elaborar un documento que sirva como propuesta legislativa una vez que se tenga el documento lo haremos llegar a los escritores a los distribuidores a los dueños de las librerías a todos para que lo analicen nos den sus observaciones todavía antes de subirlo y entonces ya podemos y nosotros haremos un análisis con los asesores para decirles qué pasa o cuáles sí van a pasar cuáles no y el por qué no nada más este porque hay algunos temas que tienen que ir primero tiene que pasar uno luego que pasar el otro y así el diputado Sergio Mayer ha dicho que este documento estará listo a más tardar a finales de este año noticias 22 bueno otro gran tema de debate y discusión dónde está el cuide la lectura por qué no somos lectores caray y no se trata insistimos de comprar o de que se vendan muchos libros o que estén baratos o caros se trata de que fomentemos ese hábito de la lectura ese amor por las letras y que empecemos a ser conscientes de la calidad de las cosas que leemos y que tiene que ver fundamentalmente con la educación Rafael con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en noticias 22 mediante 35 obras inéditas entre pintura dibujo escultura Gabriel Macotela busca visibilizar el rostro de la migración un pequeño tren circula sobre su vía como metáfora de una realidad la migración Torreón es de flujo humano de hombres mujeres y niños centroamericanos incluso mexicanos que pretenden alcanzar los Estados Unidos y una vida mejor transportados por ese tren llamado La Bestia a partir de este fenómeno el artista plástico Gabriel Macotela creó una maqueta instalación que también fue inspirada por un pintor aficionado habitual pasajero de La Bestia que el artista conoció en la ciudad de Torreón hace como un año creo hice otra maqueta igual con la idea de La Bestia este tren que atraviesa todo México hasta Estados Unidos llevando a todos los migrantes centroamericanos con un poema de Mardónio Carvallo que también me hizo ahora y música de Vicente Rojo Cama que hizo especial para la maqueta y esta la hice hace un año y esta es una digamos una segunda versión nada más que ahora lo hice con una idea de como de la fábrica parece entre refinería o fábrica de químicos ¿no? En torno a la instalación también se muestran lienzos de diversos formatos el conjunto de instalación y cuadros exhorta la reflexión sobre la crisis humanitaria Macotela expresa su desconfianza en relación al progreso pregonado por la modernidad Creo que el mundo está pasando por un el mundo o sea todo el mundo ya he visto los inmigrantes de África y en que en todos los países Grecia en fin ¿no? lo de México y América Latina la realidad de África ¿no? la realidad de los países árabes también entonces yo veo un mundo que no yo uno diría que hay una modernidad y un avance del hombre y estamos en un retroceso terrible un disque moderno ¿no? una lucha de todo de pobreza hay más pobres que más que nunca en toda la historia del mundo El artista también realiza una síntesis de rostros apenas reconocibles con el paisaje urbano que los rodea o incluso los desdibuja eso y también un poco la idea nocturna la selva una mezcla entre la selva vegetal y la selva urbana de las ciudades terribles como esta que tenemos y la selva vegetal ¿no? que también el hombre en parte también está devastándola acabando con ella que se yo ¿no? entonces se me juntaron todos esos sentimientos personajes sin rostro y paisajes de ellos se exhiben en la galería hispánica hasta el 13 de abril Noticias 22 Víctor Gaspar Y ahora vamos a hablar de ciencia porque la facultad de química de la UNAM se suma a la conmemoración por el 150 aniversario de la tabla periódica vamos a ver de qué forma Una tabla periódica monumental viste la fachada del edificio A de la facultad de química de la UNAM 600 metros cuadrados de color numeración y abreviaciones conmemoran el año internacional de esta herramienta que ha permitido crear los objetos que nos rodean Estamos de plácemes estamos celebrando y una de nuestras primeras actividades para celebrarlo se nos ocurrió poner esta enorme tabla para que todo el mundo que pase por aquí por el precioso campus de Ciudad Universitaria vea desde lejos a la química ese esfuerzo por desintegrar los materiales existentes de la naturaleza nos llevó a entender las reglas del juego de la química y en ese sentido la tabla periódica resume muy bien perfectamente bien la información que se necesita para hacer esto que es reacciones químicas y aunque es importante reflexionar sobre el papel de la química en la vida de los seres humanos lo cierto es que no es tan necesario memorizar los elementos nosotros que nos dedicamos a la química no nos sabemos la tabla periódica de memoria pero además por una razón muy simple no tiene sentido si ahí está para qué la queremos aprender la información importante de la tabla periódica es que se trata de una escala de reactividad los más reactivos están en los extremos arriba a la derecha y abajo a la izquierda se tienen registradas 146 millones de sustancias entonces que a partir de la información que cabe en una hoja tamaño carta de 118 elementos 118 cosas podamos generar la información que nos permita hacer las reacciones para formar todas las otras 146 millones de sustancias bueno a mí se hace maravilloso creo que digno de celebrarse digno de apartar un año de la historia y que ese año sea el año internacional de esto de la tabla periódica noticias 22 Karen Rivera y llegó el momento de ponernos cómodos en el diván para hacer un viaje al subconsciente el equipo de noticias 22 digital acudió con un especialista para saber de qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis el psicoanalista escucha a los pacientes que vienen con un mal que vienen con algún malestar y comienzan junto o en conjunto una investigación en relación a ese malestar y en esas preguntas que se van formulando en lo que va hablando el paciente se va creando un efecto terapéutico para ese mal y la investigación continúa podríamos decir que la utilidad del psicoanálisis ahorita en el siglo XXI es fundamental la utilidad digamos no entra dentro de una utilidad como de servicio sino más bien como para que cada sujeto haga una pausa en su vida cotidiana y se pueda él no solo hablarle a otro sino pueda él escucharse y esa es una experiencia que está fuera de todo discurso gran parte de nuestra vida nos dirigen los pensamientos inconscientes entonces sí es una autoexploración de esos pensamientos que muchas veces no queremos saber eso que que nombramos pensamientos inconscientes nos está a veces insoportable que necesitamos de otro para que nos primero nos los debele y bueno eso es un trabajo también de autoexploración del sujeto pero la escucha bueno ahí interviene la escucha del analista en la medida en que el psicoanalista está comprometido con develarle o formar parte de esa develación de aquello que el sujeto muchas veces no se quiere dar cuenta una persona cuando se va develando cuestiones por llamarlo de alguna manera oculta de él mismo ya se va a mover de una forma distinta en su familia en sus relaciones interpersonales y por supuesto eso va a repercutir en una medida más grande en la cultura es cuando el sujeto necesita responderse algo que ya necesita digamos resolver cuando hay una inquietud que nadie le puede contestar cuando ocurre algo azaroso que desestabiliza por completo su vida o ahí hay casos donde vienen sujetos o vienen personas que solo quieren saber de ellos solo quieren adentrarse en un ejercicio de quiero conocer de mí lo que van a encontrar con un analista es una escucha no es un interrogatorio no es una llenar formularios es una escucha y eso sí es una experiencia bueno y al menos en mi propia experiencia también es una experiencia amorosa principalmente chicas las escucho esto es una intervención ¿y cuánto cobras? la primera consulta es gratis depende del grado Rafael ¿cuáles son tus impulsos instintivos? reprimidos no los puedo decir en televisión pero bueno de acuerdo con la recomendación que acaba de hacer este especialista es decir si tienen dudas tienen preguntas sin respuestas hay que ir al psicoanalista ahora hay que estar conscientes de que hay varios tipos de terapias psicoanalistas digo la más famosa es aquella que funda Freud pero está también de su contemporáneo Carl Jung que fue uno también de los grandes pensadores en materia de valga la redundancia de la psique humana del conocimiento de los sueños y está la terapia gestal que eso depende no de una interpretación general como lo da el psicoanálisis sino muy personal de lo que simboliza cada uno de los sueños o de los elementos de los sueños o de la conducta hay otros tipos de terapias por ejemplo lacaniano que eso es todavía más enfocado hacia el escucha y que puede detenerse cuando ya se dijo algo se encontró algo pero quien habla efectivamente es la persona y que todo esto se puede sumar o se puede resumir en las causas del inconsciente de la conducta que es esta búsqueda de saber por qué nos comportamos de una forma y ahí digamos con estas pláticas podemos encontrar algunas de las respuestas Rafael así es ahorita en la pausa me dicen si es televisivo o no mis impulsos más primarios y primitivos ¿tienes dudas sobre ellos? no, no tengo dudas entonces estoy conforme todo tranquilo estoy conforme con ellos una pausa y volvemos desde su irrupción en el panorama literario nacional la editorial Pollo Blanco se ha caracterizado por difundir el trabajo de plumas emergentes estas son las novedades Pollo Blanco editorial que lleva cinco años en el mercado y que trabaja desde la ciudad de Guadalajara está presentando sus novedades el primer título se llama Lo que desaparece de Antonio Ramos Revillas en este cuento de fantasmas las cosas y las personas desaparecen ante la mirada incrédula de una familia le siguen criminales y fracasados cinco retratos de la escritora alemana Felicitas Jope es un libro muy interesante porque recoge esta tradición de la literatura alemana del libro de viaje pero está escrito como este título de vidas imaginarias en donde Felicitas Jope a través de cinco perfiles ficcionados de cinco criminales como dice el título y también cinco fracasados cinco delincuentes y a través de la fabulación de su perfil lo silvana y construye una novela muy muy interesante Felicitas Jope goza de un prestigio cada vez más más sólido en Alemania esta es su primera traducción al español para el mes de mayo la editorial invitará al escritor brasileño Luis Rufato a que presente de mí ya ni te acuerdas el cual tiene una fuerte carga emocional porque es un libro que está contextualizado en los 70 en pleno momento de revueltas sociales en Brasil y hay un chico que se va de su casa para migra hacia la gran ciudad para buscar un mejor porvenir pero todo el libro está construido a través de cartas y nada más leemos las cartas que le envía el remitente a su mamá nunca vemos las respuestas pero intuimos todo el contexto y toda la novela se construye a través de 50 cartas que le escribe a este chico a su familia Otro texto estremecedor es hasta que pase el huracán de Margarita García Roballo Es una historia también muy interesante porque habla de una chica e intuimos que es en Cartagena o sea nunca lo dice la novela pero por todo el contexto de la costa colombiana se intuye que es de Cartagena y que lo que quiere es por resolver su conflicto de identidad será alguien superarse y lo va a hacer a través de conseguir un empleo como Zafata yendo y viniendo a Miami y es una novela también que retrata mucho esta idiosincrasia latinoamericana acerca de pues si no te vas no lo logras si no te mueves no lo logras pero también como genera esos conflictos de identidad por último en el terreno de la filosofía la editorial presenta vida irónica un ensayo sobre el arte de vivir de Richard Bernstein quien se pregunta cuál es la relación entre la ironía y una vida feliz es una traducción de uno de los trabajos capitulares del filósofo Richard Bernstein que imparte clases en la NYU entonces este es uno de sus notas para sus cursos de filosofía donde disierta acerca de la ironía como forma de vida que curiosamente es un libro que proviene de una escuela filosófica bastante dura bastante áspera pero este libro precisamente lo que hace es cuestionar a la filosofía tradicional sobre su funcionalidad y cómo acercarse sobre todo a la ironía socrática como una forma de cuestionar y burlarse de la propia existencia a lo largo del año Pollo Blanco planea publicar otro libro de Felicitas Jope el libro de cuentos primera persona de Margarita García Roballo y uno más sobre la ceguera dirigida a los niños Noticias 22 Alberto Aranda Bueno pues ahí está asesinos seriales migración búsqueda de identidad fantasmas fantasmas algunos de los temas que nosotros vamos a encontrar en estos libros y que por cierto hay regalos Rafael fracasados fantasmas criminales a las primeras personas que llamen que la colección digo que envíen un correo a la dirección que está ahí noticias22 arroba canal 22.org punto mx los cuatro o dos y dos o cómo le hacemos yo digo que dos y dos dos y dos no no nos dicen dos y dos para que valga la pena enviar el correo señor productor entonces vamos a enviar a las primeras dos personas dos libros a las otras también dos cada uno entonces por favor envíen un correo solicitando estos libros que de verdad tienen una propuesta interesante de literatura gracias y variada además gracias está el regalo y laura vamos a un poquito lejos vamos a la ciudad de shangai que nos va a ser testigos de los encuentros y desencuentros del amor shangai es una obra que aborda la agonía de una relación de pareja entre dos hombres que se encuentran en un constante juego de poder en el que se lastiman mutuamente pero a pesar de estar cansados de la situación ninguno se atreve a terminarla el espectáculo nace por la necesidad de un equipo de hablar acerca del amor y del desamor sin tener que utilizar géneros ni sexos de los personajes y también surge como un homenaje a una película que nos encanta y que a mi siempre me ha encantado que es Happy Together de Wong Karwai esta es una adaptación teatral escrita por Gibran Portela Gibran hizo el texto lo trabajamos en un laboratorio hace mucho tiempo y decidí montar la obra a través del viaje a shangai encontramos personajes que muestran de manera íntima y entrañable las contradicciones y anhelos que se construyen en las relaciones humanas lo que pasa es que en la película es una pareja de hombres que viven en China que se enamoran y deciden irse reencontrarse en Argentina y ahí se separan entonces lo que hizo Gibran es que lo volteó es una pareja de mexicanos que deciden reencontrarse y reenamorarse por así decirse en Shanghai y ahí se dan cuenta de que no pueden estar juntos y se separan Claudia García Isaí Flores y Emiliano Ulloa quienes alternan funciones con Luis Eduardo Ye José Cremayer y Pablo Marín constituyen el elenco de Shanghai obra que forma parte del ciclo perspectiva de género que este año impulsa la coordinación nacional de teatro mi apuesta escénica es poner de la manera más bonita digamos como visualmente más atractiva un tema que es tan doloroso para todos los seres humanos sin importar la raza religión preferencia sexual edad que es que te rompan el corazón y hacerlo de la manera visualmente más atractiva hemos encontrado como digamos no es que hayan cambiado sino que han creado como más carnita se han vuelto más complejos se han vuelto más ricos de ver y el conflicto entre la pareja principal y el conflicto entre todos los demás personajes se ha vuelto muchísimo más rico mucho más teatral en lugar de encender mi cigarro intenté encender el boleto de avión de nada hubiera servido pinches boletos digitales pues los invito a ver shangai estamos aquí en la sala javier villorrutia estamos jueves viernes sábado y domingo de 21 de febrero al 17 de marzo con información y texto de salvador perches galván óscar elguera noticias 22 bueno se ve bien se ve interesante estaba viendo que pues es una adaptación de una película de won car y así que me da mucha curiosidad porque es un autor complejo profundo que no te puede dejar impávido y bueno hay que ver como quedó y nos vamos con música de uno de los cinco grandes como se le conocía a los músicos nacionalistas rusos del siglo XX Mussorgsky entre ellos y por supuesto Alexander Borodin de quien es la pieza con la que nos despedimos esta noche muy bien muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a la misma hora hasta la próxima hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.